Buenos días a todos, comenzamos con la rueda de prensa previa que este miércoles de partido que este miércoles nos enfrenta a Baxi Manresa. Cuando queráis podéis empezar con las preguntas a Moncho. Buenos días, Moncho. ¿Qué tal están los chicos? ¿Todos bien? ¿Algún problema para viajar esta tarde? No, todos bien. Vamos a viajar los 13 jugadores que están en la playa profesional y mañana decidiremos el descarte. ¿Cómo llevan a los jugadores? El otro día fue marco, ¿no? ¿Cómo crees que debe llevar a los jugadores profesionales que se le hace que quedarse en Pueblo Interno toda la semana, como fue la semana por otros, sin participar? Pues hombre, me imagino que no bien. Es fácil hacer el proceso empático, ¿no? Bueno, los jugadores quieren jugar, ¿no? Y lógicamente cuando te quedas fuera, pues tu sentimiento me imagino que no será de felicidad, ¿no? Me imagino que te sentirás mal, pero bueno, tiene que servir de acicate también y de competencia porque, bueno, cuando en su día decidimos reforzar el equipo, era precisamente por los tiempos que estamos corriendo, ¿no? Donde ya nos ha pasado varias veces, pues el mismo día del partido, pues algún jugador se ha quedado fuera por una enfermedad, indisposición. Entonces, bueno, entendíamos que con él, bueno, en este caso la frecuencia o la densidad de partidos que vamos a tener en corto espacio de tiempo, una lesión podría implicar con jugadores se perder a dos o tres partidos. Entonces, bueno, pues creo que como casi todos los equipos de la Liga, ¿no? Todos hemos decidido tener la plantilla más larga de los doce jugadores que permite la reglamentación alinear en cada partido. El buen mensaje que recibe ese jugador, que sea el que le toque, es, bueno, lo que ha hecho durante los entrenamientos, durante la semana, pues no llega para entrar en el roster, ¿no? O también, bueno, para haber algún condicionante táctico de rival, que por un plan de partido... Sí, bueno, es... Puede ser un poco todo, pero que el jugador reciba ese mensaje de chico, hay que dar un poco más. Sí, bueno, y es un tema de competencias también, ¿no? Cuando tú te quedas fuera es porque entras en otros compañeros, ¿no? Fundamentalmente es eso. No es porque seas un desidioso o no trabajes o no hagas lo que se te pide, ¿no? Es una de las decisiones que tiene que tomar el cuerpo técnico, que es escoger entre aquellos doce y considera mejores para cada enfrentamiento. Sí, bueno, ya lo dije al acabar la rueda de prensa pospartido, ¿no? Al acabar el partido, en la rueda de prensa pospartido. El análisis posterior que hemos hecho, como hacemos siempre, pues sigue siendo el mismo, ¿no? Defensivamente estuvimos francamente mal, si exceptuamos momentos, yo creo que del último cuarto, y casi todos los errores han tenido que ver con errores que tienen que ver con la concentración y la aplicación de la táctica, ¿no? Y en eso estamos trabajando para intentar mejorarlo, pero es evidente que tenemos que dar un paso adelante en ese aspecto, tanto en el aspecto como en el colectivo, como en muchísima responsabilidad individual, ¿no? Y cuando, bueno, habido acciones que, bueno, yo creo que el que las vea debería decir, pero bueno, van a dejar seguir tirando a este tío, ¿no? Solo tantas veces, bueno, pues es algo que tenemos que mejorar. Porque luego al final, como siempre, y bueno, y lo sabéis de sobra, los partidos se deciden en muy pocas cosas. Y si el otro día, pese a la terrible defensa que hicimos, estamos acertados en los tres últimos ataques con acciones muy claras, tiro libre fallado, dos bandejas falladas, un triple solo, pues es muy probable que hubiéramos ganado. La defensa hubiera seguido siendo igual de mala. Entonces, cuatro, cinco, seis errores de concentración que no parecen mucho, es la gran diferencia entre lo que encaja el cuarto clasificado y lo que encaja el último equipo que más puntos encaja, ¿no? El cuarto que menos encaja o el quinto que menos encaja. No hay más allá de cuatro o cinco canastas, pero cuatro o cinco errores graves nos pasa mucha factura y es algo que, sin ningún tipo de dudas, tenemos que mejorar desde el punto de vista colectivo y desde el punto de vista individual. Bueno, pues nosotros intentamos ser lo más pedagógicos posibles y poner todos los medios, ¿no? Porque tú no solo le dices a una persona que tiene que hacer algo, sino que lo trabajes en los entrenamientos, lo repites en los numerosos vídeos que haces a lo largo de la semana, se trabaja en trabajo individual. Bueno, los medios que están a nuestro alcance intentamos ponernos todos. Luego entendemos que hay errores que forman parte del juego, tú puedes hacer una buena defensa y te puedes meter canasta y se dan circunstancias donde, bueno, poco puedes hacer. Si te resbalas hay un triple de Woodrock, por ejemplo, que te resbalas y lo mete, o uno de Woodrock que está muy bien defendido, por poner un ejemplo. Eso es parte del juego. Ningún equipo acaba en cero puntos, ¿no? Pero, repito, creo que tiene que ver mucho con tu nivel de concentración a la hora de salir a jugar. O calendario presta a ser, porque con los partidos aviados, pero es tres partidos en apenas una semana, ¿cases en tiempo de preparar individualmente cada encontro? No sé si, en esta poca marxa de días, pues, o que Echereu fue para incidir precisamente en ese mellora del trabajo defensivo. Sí, sí, algo no que traballamos cada semana, no son estes encontros, no? Traballamos cada semana e intentamos, a través de estes medios que antes describía, implementarlos e mellorarlos. Ahora no ímos ter moito tempo de traballo, nin sería o apropiado, porque o desgaste físico que temos polo camiño é grande, porque non só é a competición, tamén son as viaxes e, como ben dix, temos un partido tamén o domingo, ¿no? E entón, a planificación semanal, mirase a este medio plazo, no que se refiro ao reparto das cargas. Pero, cando sabes o que tens que facer e non se fai, non se trata de ensinarte de novo a facelo, é que, o que hai que facelo, e non hai máis, non é un tema de traballo físico, é un tema de responsabilidade individual, repito. Moncho, que... Perdón, Roberto, non lo hagas a... No, quería decir que tamén volviendo un poco a lo de antes. Le falta, o echas de menos, e me digo sempre, pero sí en muchas ocasiones, ese punto de mala leche aléctrico, no digo empezar a pegar sin paunison cuando te están metiendo a canasta e tal, me refiro a que alguén diga, por no sé, que consiga activar esa pizca de responsabilidade que se pueda recibir en algún segundo momento de partido, no sé, alguien que pueda encender a veces la nexa, ¿no? Para que... Sí. Para que el equipo de acción, no sé si me entiendes. Entiendo, pero... Me hablas de cosas tan abstractas, pero que te entienden perfectamente, pero al final es esa pizca de mala leche, que encienda la chispa, que dé un tal, sí. Yo creo que, repito, sí, es necesario el apoyo de los compañeros para que te anime, es muy importante en cualquier equipo, ¿no? Es necesario sentirte arropado. Pero vuelvo a repetir, creo que cuando tú sales a jugar y tienes una premisa táctica y no la ejecutas una vez, ni otra, ni otra, pues no es un tema de mala leche o de compañero de pizca, es un tema de ejecutar lo que está pedido, ¿no? Y de responsabilidad individual tuya de cara al colectivo, sin ningún tipo de dudas. Sí, es un equipo que juega muy bien, juega muy bien, juega muy bien en el básquet. Me río por lo de Ingrasay, que van como botes. Juegan muy bien, porque hacen muy bien muchas cosas. Son un equipo fantástico en los primeros segundos de la posesión. Fantástico porque corren mucho, bien desde el rebote, bien desde el saque de canasta, que también lo hacen, y sobre todo desde las recuperaciones. Son el equipo que fuerza más balones perdidos en el rival y eso hace que se planten en situaciones de superioridad en estos primeros segundos de la posesión muchas veces. Y ahí tienen un ratio altísimo de puntos y anotan muchísimo con sus exteriores, con sus interiores. Y además también son muy, muy, muy buenos en el rebote de ataque, uno de los mejores reboteadores ofensivos de la liga, y sobre todo en cómo transforman esas segundas opciones en puntos. Entonces, bueno, estamos hablando de aspectos que tienen que ver mucho con el trabajo físico, la lucha, la pelea, la agresividad, y en eso sí que son un equipo fantástico. Y los resultados lo demuestran. No solo la clasificación actual, sino, bueno, pues en el último mes del partido cancha contra Real Madrid, la victoria en Barcelona, la victoria aplastante del otro día, están, bueno, increíbles, muy bien. Hablo de rebote, que siempre es importante contra cualquiera, pero contra Martínez, yo creo que incluso más en el otro día, no pude conterlo, pero sí en alguna parte del partido, como contra la gente de la Canaria, es un poco ganoso, porque realmente se les escapa en el último cuarto y la Canaria de la repetición está de rebotear. Bueno, sí, es que son, van a rebote y además tienen jugadores muy atléticos, pero yo creo que más importante que el atléticismo es que van, entonces obtienen muchos puntos de estas segundas acciones. En eso, como te digo, son un equipo fantástico, un equipo que juega muchísimo, muchísimo ritmo, uno de los más rápidos de la liga. Está en el top 2 de equipos que juegan más posesiones, entonces esa velocidad, ese número de posesiones, cuantas más gastes, pues ya, por lógica, ya lo dice el número, pues va a haber más posibilidades de rebote de ataque, cuantos más tiros hagas, ¿no? Entonces, ellos se aprovechan de eso porque tienen, repito, el deseo y las habilidades. ¿Qué poderes hacer para que pinchen o para que desvíen un poco esa trayectoria tan fulgurante? Pues, voy a intentarnos respostar con otro tópico, ¿no? Pero, pues, o primero que vos digo siempre, requer que igualar o nivel de dureza. Si no queremos perder balos na primera línea, tenemos que estar preparados para eses traps que les fan sobre o driblador, cuando vaya a cruzar o medio do campo. Tenemos que traballar, dende un punto de vista personal, moi duro nos mans a mans, porque tamén son moi agresivos, facer vos bloqueos, traballar nas líneas de pase. Temos, para funcionar como colectivo, temos que gañar moitas batallas individuais, moitas, y por ahí empezará todo. Se somos quen de desenrolar o nos ataque, pues, o seguinte paso ven do balance defensivo, porque, como decía, son un dos equipos, son un dos equipos moi rápidos da liga e que máis anotan nestes primeiros segundos da posesión. E unha vez que o balón vaya polo ar, pues, o que temos é que, como colectivo, traballar moi ben o rebote defensivo. Si non somos quen de controlar ese ritmo de partido, nin o rebote, todo o demais será anecdótico, porque, sen dúbida, o partido vai estar aí. Mostro, que hai moitos jogadores que, a lo mejor, entran por os ojos, non? En Manresa, en Manresa, sin embargo, con que pasen moitos equipos da liga, Pero tiñen máis de un argumento, sobre todo, a la hora de analizar su aspecto ofensivo, e o outro día, contra Gran Cana, e sin embargo, creo que son hasta cuatro, non? Os que acaban con catorce puntos, me parece, non? Si. Non hai un foco, a detención, os dos, hai moitos en Manresa. Son colectivo, é un claro exemplo de que é un equipo que se pasa o balón, e, bueno, vosotros já habéis dicho moitos elogios, e, porque son evidentes para todos, non? Suposto na clasificación, súas victorias, sú estilo de juego, e, non vou a reincidir, porque seria reincidir. Mocho, ten unha, agramos tamén moito da defensa, veces, hai unha estadística que, bueno, como todos, é definitiva para todos, pero, para agora tamén que é a aportación desde o banquillo, non? Sobre todo no mundo. A lo hora que está apostando, muchas veces, é a cual é, o que se queda en un banco, o el otro día, por ejemplo, o Bilbao, creo que aporta más del doble, e é unha cosa que é, que é revisarlo con máis detenimiento, non recurrente, pero sí que pasa con certa frecuencia. Bueno, non, non he hecho esa, esa valoración, pero, pero é evidente que hai unos, que hai unos jugadores que tínen un rol e outros que tínen otro rol determinado, que é diferente, pero, cando hablas de jugadores del banquillo, me refiero que hablas daquellos que juegan menos, menos minutos. Bueno, estadísticamente, el 5 inicial no siempre es el mismo, si suele ser bastante parecido, se salen, sí, para mí, el 5 inicial es una anécdota, pero entiendes por lo que quiero decirte, sí, yo entiendo que quieres decir aquellos que juegan más minutos, porque, digamos que la consideración que, tengo al menos, por ejemplo, ya yo le tuve, si, si, hace 4 o 5 triples, sí, había dos hijos, las cojonudas, el otro día, si se dice que se tiene un día de marco, a lo mejor el partido es distinto, hay muchos matices, la gente que a lo mejor empieza en el banquillo y que sale como el partido ya ha ractado, la aportación en puntos no está siendo muy alta. Sí, repito que yo no he hecho ese estudio, entonces tampoco te lo puedo rebatir, porque es algo a lo que no le damos demasiado valor en el sentido de empezar o no empezar, pero, por ejemplo, respecto a los que jugaron el otro día y los que no jugaron, por ejemplo, el caso de Albert, que había estado hasta el día anterior, había dado positivo, Beliaus, Casiales, era su primer partido tras no sé cuántos meses sin jugar, entonces había muchos jugadores con hándicaps importantes de los que ha sufrido el COVID, Álvaro ha sido el que peor lo ha pasado, porque ha tenido síntomas más duros, entonces para el partido del otro día hay muchas explicaciones, o podrían, podrían ser explicaciones, pero te repito que es algo que nosotros no medimos ni valoramos, entonces todo lo que te diga en ese aspecto de los que salen del banco o los que empiezan titulares es un poco una percepción individual, no un dato objetivo, porque para nosotros no tiene un valor especial ese hecho. Palabras antes de que a nivel individual todo el mundo tiene que ver que no vas adiante, mejorar aspectos que trabajades, mejorar concentración, no sé si te activas también que en esta temporada tan rara en partidos aliados con misións, con partes de COVID, si notas, falta de confianza, nerviosismo, porque se está resistiendo pues la victoria que te des desparones volver a competición, ¿no? Notas que existe, pues, no sé, falta de responsabilidad de por mordo todo lo que te... O que... Non faría esa aseveración de decir que que seña nerviosismo ou falta de confianza por este motivo, ¿no? Repito que penso que é máis un tema de poner en valor o que significa o erro en sí, porque un erro aillado pode significar dous ou tres puntos, ¿no? E non ten un valor moi grande, pero cinco erros ou seis erros significan moitísimo. E como che decía a hora de analizar que é o equipo que máis puntos en casa e é o que menos, pues, o mellor entro aquí perdón, o... é o último, ¿no? son nove puntos, son cinco canastas. Entónces, bueno, non son que. Entónces, ese erro que é aillado, bueno, me trabuquei-me unha vez, non pasa nada, sí que pasa, cada acción é fundamental, porque as diferencias son mínimas e estamos a falar de gañar ou perder un partido que se decidiu no último minuto, prácticamente. No último minuto. É dicir, hai dúas accións de rebote ofensivo que perdemos un tiro libre, cando que estaba a lanzar é un dos peores tiradores de tiros libres da liga, que delgado, é dicir, existe unha porcentaxe moi alta de posibilidades de que erre, como así foi, non? E entón perdes ese rebote e non é porque saliu longo ou porque non o superamos é porque porque se perde. Entón, bueno, non pasa nada, perdidos un rebote, pero ese rebote significou tres puntos, non? por exemplo. E ao final iso é a diferencia. Non é un tema nin de falta de confianza nin de nerviosismo. É claramente un tema de falta de poner en valor o que significa cadación e en moitos casos de concentración absoluta. Más preguntas? Generalizamos por esa, gracias.